Un juez habrá ordenado a la cantante Kelly Clarkson a pagarle casi 200 mil dólares mensuales a su ex marido y ex manager Brandon Blackstock, esto por manutención tras la escandalosa separación. En documentos se menciona que debe depositarle 150 mil dólares mensuales por manutención conyugal y 45 mil por manutención infantil correspondiente a sus hijos River y Remington de 7 y 5 años. El juez otorgó esta cifra debido a que la ganadora de American Idol gana más de un millón y medio de dólares al mes.